La crítica al aire de Julieta de Gran Hermano cuando cantó en la peña de Morphe, la mataron con. Los ex participantes de Gran Hermano siguen desfilando por los programas de Telefra y Camila Latancio no pierde oportunidad para demostrar sus dotes para el canto. Los videos retro de Camila dan que hablar y la rubia está próxima a lanzar un nuevo tema, pero a Julieta no le cierra ni un poco. Así lo demostró en la peña de Morphe, cuando a la rubia le tocó cantar la bachata. De Manuel Turizo, una performance en la que desde un principio se notaron desprolijidades y fallas. Seguramente producto de los nervios del vivo o del poco ensayo. Presente en el estudio al igual que Romina, Daniela, Agustín, Nacho, Marcos y Ariel. Julieta Apoggio no pudo evitar expresarse cuando Latancio intentaba pegarle a las primeras notas. Sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, Disney ahí saltó con un comentario. Comillas la mataron con la música, se le oyó decir a Julia a sus amigas, en voz baja. Mientras la joven de Itusa Ingo sudaba en el escenario y todos intentaban ponerle la mejor onda al asunto. Lo que no sabía Julia era que su frase desafortunada salió al aire. Y hubo más, porque unos minutos más tarde, cuando el grupo de Cumbia Volcán hizo su entrada e invitó a cantar a Cami. Julieta volvió a dejar en claro su disgusto con un tremendo show de caras mientras su ex hermanita entonaba paisaje, el tema que hizo famoso Gilda. ¿Qué les pasa a las chicas fuera de la casa? Por lo pronto, es sabido que Camila detesta a Romina. La gran amiga de Julieta, la única ex que la rubia aseguró que no invitaría a su cumpleaños. Luego de acusarla de hacerle bulging dentro de la casa.